Como quieras ¿Qué tiene que nombrar? ¡Réplica! ¡Ey! 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 ¡No me vayas! ¡Dale esto! ¡Las tuyas en la pista! ¡Ah! Primo vete pa'l dentista Tiempo La gente fuerte de Madrid Cortando skills Una mano arriba por mi Vienes fucking psycho y va subido like a naves ¿Qué vas a contar? Tú vienes por el youtuber ¡Ah! Está subido y por las nubes Vienes pa' joderte tu ojete roto Vienes pa' joder Te exploto ¡Ah! Puta comete los mocos ¡Ah! Como te lo suelto de forma elemental Porque la verdad Rimo sobre la instrumento Suena muy sagaz y es por eso que lo hago Y Cacha te castiga si Vienes la avalancha y viene con la rima Acá atrás le quito confianza Y yo le quito la vida Tengo el estilo que siempre se entera Con la mano arriba de toda la gente Que tengo el estilo que vienes altera No puede conmigo maniga El papo pierde en primera Ocho mil personas viendo que te arruino la carrera ¡Ah! Ok hermano sueno fino Vengo con todo el estilo Vengo rimando maniga Te tengo el pupilo No puede conmigo si tengo el estilo Que lo está calculando La primera vez que una cebolla Vemos llorando ¡Eh! Hermano Cada vez que viene la verdad Que tengo el estilo que viene como petición No tiene razón Las manos arriba de la gente Porque yo tengo ambición Hoy voy a ganarte Porque pongo corazón Y porque a mí el doble tiempo Me sale mucho mejor ¡Eh! Después va a llegar tu madre Y te va a preguntar ¿Qué tal? No tiene ningún efecto visual Es para encontrarse la polla Antes del acto sexual Yo vengo para hacerlo Yo soy retrasado mental Y tú llevas una gafa sin cristal Pero cuando mates fiesta Te metes tanto cristal Que en vez de Kensuke Te llaman Joseba de Carglass Bueno No ha estado mal No hay ninguna Alguien te han hecho un minuto de silencio Madre mía Como se la clavo Me pongo las gafas Bueno, no, no, no Que me vuelvo más malo No, 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 no Tú quédate tranquilo Tú coges mis gafas Y se te pega el estilo Porque sencillamente este chaval Se pone las gafas Porque ya lleva el cristal Porque yo tengo el nivel Yo he venido a por el oro Y bueno, tú has venido Pa pasártelo bien ¡Jajaja! 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 ¡Qué palito! Tu cara me recuerda a Berlín Pero después del bombardeo ¡Jajaja! 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 ¡Dieterno! Mañana examen De con los diviento del medio ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Me llevan el trofeo Y también su culo Como título y nobiliario ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y te mando a callar en público Como el rey con Lugo Chávez ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué currita! Con un ojo mira la portería Con el otro controla el saque de banda ¡Hermano! ¡Me levanto! ¡No puede conmigo cabrón! ¡Tu familia no le hizo ni puta gracia! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Menudo palito! Yo me cago en tu puerto Mira porque soy el mejor Espinilla eso es una cara ¡O el mapa de los Pirineos! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Qué palito! ¡Jajaja! ¡La que le estoy dando! ¡Me cago en la puta! ¡Dando a la cría de Paquidermo! ¡Jajaja! ¡Vaya palito! ¡Está bastante claro primo que te gane yo! Su inmigración Yo hablo con Diablo con la Ouija Estoy poseído MC Hey Mauricio Si te acordás de mí Tengo estilo y soy eterno La inmigración Tengo el poder del infierno ¡Ah! Tengo mi rap Tengo mis contrastes No tengo voz Eso lo notaste Soy el demonio En los contrastes Oscar Te asustaste ¡Ah! Es verdad Mira como reviento Hablo de gordo en este asiento Porque para mí eso es discriminar Con palabras de conciencia te lo voy a palicear Te voy a dar mi freestyle a dar Vos sabés que el docer no se puede trabar Tira frisca que pasa con tierra de adoración Lo que piensa como vos causa toda división Manos arriba la gente que escucha Mi estilo la lucha, las rimas escuchan Escuchame que el docer hoy viene metiendo de nuevo la lucha Mi estilo carrera, trampa la frontera Y el docer te parte con arte botón de madera Esa metralleta gato hoy la hace cualquiera Hoy te llevaste el chorizo del casero Nos vimos Yo te voy a cagar Como quiera antes Vengo con una mantis navegando entre las ruinas de Atlantis Puto soy tu martir